Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo con España en la guerra fría Aunque bueno, aquí estoy mirando todos los países y algunos que me están dando macho y miedo A ver si llego a tocar Ah vale, que Camboya se ha hecho comunista ahora Mira, aquí está el lien chiste, principal lien chiste Madre mía Vale Era aquí lo de Camboya Camboya este no tenía arbol de focos No porque no era el legítimo Que mierda Burma, ahí ya están los socialistas Ah mira, Bangladesh Con su socialismo Pakistán ahí estaba on fire Podrían liarla Partido socialista popular, partido auténtico Y el que tiene Batista Partido de acción progresista Ceferino Looperon Vale, esfuerzos en aviación Que hace for Vale, ahí a ver si ya llenamos los 15 Ah mira, está en la ciudad del Vaticano Pío 12 Santa 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 sede Y aquí está el conservadurismo Joder, pues me atreve bastante la idea Lo malo es para esparcir el cristianismo Tiene que ser más complicado Pero Está gracioso el tema La verdad Tengo que decirlo A ver si llegamos a los 15 Me dan tantas tropas Que es como que me da incluso pena El decir Venga a invaderles o algo por el estilo O sea Con esto está bien Malifederation De hecho abarcaba bastante Por lo veo Cote República de Guinea Senegal hay nada Aquí está Mauritania O sea Aquí en Mali Ah, que susto Diciendo Joder Ahí te pone Ya hay clay en Alemán No Este Anda No me había fijado en esto Pues no sabría deciros Casi Vale Vamos a meternos con el Nafeford Es que me da parte un poco de rabia Porque Le he estado metiendo mucha caña A Francia Con el fascismo Y ahora es como Fijaos O sea Aunque Compitan entre ellos dos Se mantiene el conservadurismo De hecho Se está recuperando De aquí Perdiendo Uff 69,42 A ver El tema de producción Voy a tener que tocar Seguir esperando Vale Ahí está Por cierto Italia No tiene independencias Y Venexia Bueno Lo único que sale que eso Es territorio austríaco También El subtirol Eh Era aquí Los comunistas Y ahí están Los panárabes Y la risa Es que deberían ganar Los comunistas Van a llegar Entonces Hasta aquí O sea O sea Se lleva mal Con Palestine Y con Israel Me estoy quedando Sin focos Y aún Ni tengo Planteado Invadir Cuba A ver A ver Entonces Es que está Mira Mira aquí Esta resistencia Fascista Vamos Vamos que podría salir Cualquier cosa Aunque tiene pinta Que va a salir Sobre todo Los comunistas A pesar de que Los liberales También están Bastante fuerte Partido liberal Partido ortodoxo Luego los racionales Están aquí Y aquí los progresistas Digamos que Si Definitivamente Los liberales Son la oposición Y bueno Fuerza principal Eh El cuarto Movimiento de julio Bueno O el movimiento Cuatro De julio No sé Cual podría ser Setenta Interesante O sea Bueno También Me pone entonces Los nombres Ah no No vale Me está Hablando De los conservadores Que aquí En este caso Hay ambos Lo que si me aparece Es el icono No es como este Partido republicano De la libertad Hostia de Cuarenta y ocho Ha bajado Uff Ahí hay que ir Con mucho cuidado A ver Pues a ver Que tal Podremos Ir Haciendo Las cosas De momento Francia Sigue Sin aceptar El fascismo Y aquí Y aquí Es que casi Nos metemos A esto Pero ya Luego no sé Qué hacer Porque incompetentes No tenemos A ninguno Puede que Algunos Si lo tenga Pero nosotros Se va a seguir Se va a seguir Ah que susto Estaba viendo De repente Reino de Reino de Cuba Y yo Que demonios Bahía de los Cerdos Creo que Ahí es donde Bueno Ahí está la Habana Pinar del río No sé Si llegaban Por aquí No Guantánamo No Guantánamo No Creo que Fue en la bahía De los cerdos Donde llegó Che Fidel Y demás Aunque bueno Creo que Primero fue El Che Y luego Ya Fidel Fue más adelante A iros Con el Gorrión Vale Ahí ya Iría bastante Bien Ahí porque Quiero ir reduciendo Ya un poquillo A ver Ya por fin Puedo Ahí para que Que se vayan Ahora reduciendo Me parecen Como si fueran Colonias Yo lo que quiero Es integrármelos A todos Y además Seguro que Habrán desarrollado Bastante Cosillas Sí Ahí Han desarrollado Bastante Ahí querían Hacer un Porque luchamos ¿No? Ah La opresión En Hungría Entre 4 y 10 Y hay 2 Son Societas Así que no Esfuerzo naval Nos estamos Acercando Al 57 Y por 0 16 Yo no veo Que pase nada Así que Venga Hungarian People Republic Sí Justamente Lo que no Deberían Haber ganado Qué cabronazos Hay los comunistas Se mantienen El poder Estamos viendo Ahí cambios En la historia Es que aquí Me recuerda A Urbachov Pero En teoría Por el nombre No debería serlo Que es lo más gracioso Polonia Está aumentando Muchísimo Los reaccionarios No se Pozan un Precinct En 1956 En teoría Tienen que estar Tirando esto Esto moraría Dudo que lo hagan Pero sería Divertidísimo Pues no sabría decir En la situación De Polonia Por supuesto Hombre Aunque si Hungría Se pone tonto Podría decir Queremos la parte Tuya De los territorios De aquí Que siempre ha sido Muy de eso Vale Ahí Estamos recuperando El manpower Pero no sé Que hacer No por lo general Uff Es que a ver El tema Está en que No veo Ningún posible Estallido Por ningún lado Y eso Si que me da Rabia Porque no sé Por donde Entrar Hombre Podría invadir Cuba Que sería Blande Baj Haciendo los focos Pero yo es que quería Que Francia Si o si Entra conmigo Es complicado Pues si Pero Por fin Espera un momento Que es comunista Hostia Que bueno Esperate Esperate Esto tengo que verlo Ah Espera Pero es que me estás diciendo No entiendo Nada Se buggeó Se buggeó Wey Una guerra Buggeada Aquí nos pone Como si Hubiera una guerra Y realmente Pues Nada Vale De hecho Lo que me ha gustado Es que hemos podido Quitar Por fin Esto De que no salía De que Ay Bájale Para Puedes bajarle El nivel Y si lo bajabas Luego te lo volvías A subir Automáticamente Y era como Bah Se pone un poco La mierda De mi parte Así que Y ahora pues Está bien La mierda Que quería La que la construcción Va con Va con dos Va con dos A ver si Francia Pega el cambiaso Que estaría divertido Aunque Aunque también Italia Debería De haber Aceptado El fascismo Y Le sale Ah no Etiopía Tiene un objetivo De guerra Contra Somalia Que está Intermetido Por la ONU Es que me da risa House of Solomon En teoría Después de elegir Al rey Si Lo histórico Es que ocurra Un cupo militar De hecho La risa Es que Muchos países Africanos Van a coger El verde Amarillo Rojo Justamente Por la inspiración Que hace Etiopía Así que Vale Seguimos ahí Haciendo focos Aunque por mi parte Los voy a ir dejando Por aquí Espero que Les esté gustando La serie Y nos veremos En un próximo video Deusbult ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!